Nos reportan que hay otro sector de la población, mujeres particularmente, que estaban recibiendo tratamientos para combatir enfermedades de cáncer y tampoco tienen los tratamientos completos. Desde el pasado 6 de abril, la Secretaría de Salud recibió una lista con datos de 147 pacientes y durante ese lapso, desde 6 de abril a la fecha, la lista creció 56%, es decir, ya son 186 pacientes que se suman a 333 personas enfermas que requieren atención urgente solo en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, pero no han sido llamadas para continuar su tratamiento contra el cáncer debido a que no hay medicamentos. Mirna, Rosalinda y Lina estaban en la lista y mientras se presentaba, se denuncia que mientras se estaba presentando Leticia Guillermo, quien se ha convertido en vocera de este movimiento de mujeres con cáncer, denunció que el pasado 9 de junio, mientras el presidente López Obrador en su conferencia de prensa denunciaba la presentación de BOA, estas mujeres perdían la vida en el hospital por falta de tratamiento contra el cáncer. Las mujeres, familiares y amigos que marcharon pertenecen al Centro Oncológico Internacional, una organización que dejó de recibir recursos del gobierno para la atención de mujeres con cáncer. Y siguen todavía las denuncias de organizaciones que aseguran que el nuevo decreto de austeridad, que les recorta 75% gastos operativos, sí ha tenido afectaciones y sí deja a muchas personas como estas, mujeres por ejemplo, que ya son 333 en condición grave, que tendrían que recibir atención en el Instituto Nacional de Cancerología, solo por hablar del centro de atención de cáncer más importante aquí en la capital del país, que no tienen el medicamento completo, los tratamientos completos por este tema de desabasto que se viene arrastrando desde el año pasado, que no ha podido resolver el Insabi. La pandemia vino a complicar, ya no digamos a que no se resolviera, a complicar más el tema, y así están las cosas. Así que nosotros abordamos el tema, lo dejamos ahí como antecedentes de asuntos que estamos tocando permanentemente en este espacio. Alejandro Vázquez, una pregunta, ¿por qué el IMSS Clínica Unidad Médica Familiar 06 de Juchitán, Oaxaca, no hay medicamentos desde hace dos meses? Bueno, justo lo acabamos de comentar ahorita, hace unos minutos en el programa. Es una larga lista, es una larga historia de acontecimientos que han derivado en que el gobierno federal no ha logrado tener un acuerdo con los laboratorios y las empresas dedicadas a surtir ciertas marcas, ciertos lotes de medicamentos, por un diferendo que explotó el año pasado, producto de las cosas que detectó el gobierno entrante, el presidente López Obrador, de sobrecostos, de precios inflados, de corrupción, que sí se localizó, sí se encontró, y que la primera reacción del gobierno fue vetar a las empresas. Las empresas dijeron, ah, perfecto, me vetas, entonces no te vendo, voy a vender mi producto a otros países. Comenzaron a vender insumos y medicamentos, por eso esta cosa de que vendimos en febrero cubrebocas a China, pues sí, las empresas prefirieron, las empresas mexicanas que estaban vetadas por el gobierno, dijeron, si estamos vetadas aquí no vamos a vender nunca al gobierno, vendieron al extranjero. Y ahora los aviones tienen que venir de China, ¿no? Este, para México. Bueno, esa es una historia. El tema de medicamentos es por el orden de ideas, más o menos, ¿no? Antes las instituciones, el IMSS, el ISTE, la Secretaría de Salud, compraban los medicamentos, hacían compras consolidadas, se reunían y le compraban a un laboratorio un medicamento X. Este, bueno, yo no soy médico, no se me ocurre un medicamento, ¿no? Pero vamos a pensar que penicilina fue lo que le compraron a un X laboratorio. Y el asunto es que funciona así, en el mercado de las medicinas. Se le dice al productor, te voy a comprar tantas dosis, 20 millones de frasquitos de penicilina de tantas unidades. Y el laboratorio le dice, sí, con mucho gusto, es un contrato por un año, te las voy a vender a tan precio. Este, pero además, para podértelas entregar, te las tengo que entregar refrigeradas. Entonces, yo te las voy a entregar directamente en los hospitales. ¿Te parece bien? Si había acuerdo, decía, sí, pero el que yo te lleve la penicilina hasta allá es el costo de la penicilina más el traslado. Porque tiene que ir refrigeradas. Yo te los dejo ahí, ya si tu refrigerador sirve o no, es cosa tuya. Y entonces, así es como hacían los tratos. Ahí en esos convenios fue donde encontró el gobierno trampas, corrupción. Y lo que hizo el gobierno llegando es, le quitó esa posibilidad, esa facultad al Issste, al Seguro, a todos. Les quitó esa posibilidad. Y el año pasado, quien compró los medicamentos o quien intentó comprar los medicamentos, los negoció, fue la Secretaría de Hacienda. En ese entonces, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, que hoy es directora del SAT. ¿Qué fue lo que pasó? No hubo acuerdos con algunos laboratorios. ¿Qué fue lo que le dijeron a la autoridad? Para decirlo claro y directo. Le dijeron, mira, si tú encontraste que en este contrato, esta medicina que yo te la estoy vendiendo en este momento en 30 pesos, el año pasado me la pagaron en 50 o en 100, es porque a mí realmente me la pagaron en 30 pesos, aunque el contrato diga 100. Yo no me robé el dinero, se lo robaron ellos. Pero esas eran las condiciones en el gobierno anterior para entrarle a vender al gobierno. Y es real. Hubo laboratorios que a lo mejor hicieron su negocio, su trampa. Bueno, ¿eso quién no lo tendría que decir? Pues una investigación, ¿no? De la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Función Pública. Tendría que haber exfuncionarios sancionados y empresas con pruebas después de investigaciones sancionadas en no poderle vender al gobierno. Bueno. Pero a otras empresas las metieron en el mismo paquete y les dijeron, a ver, ahora las condiciones son estas. Yo te voy a comprar el medicamento, pero me lo vas a tener que vender a 2 pesos con el transporte incluido. Y las empresas dijeron, no, de ninguna manera. El medicamento vale 5 pesos más el transporte. No, pues si no me lo vendes al precio que yo quiero, entonces no te lo compro. Pues entonces no te lo vendo. Así está el asunto. Punto. Así está. Entonces, estas empresas, porque escucho los comentarios, leo los comentarios, ¿no? Es que estas empresas, esos laboratorios que hacían sus negocios, ellos están en su negocio. Sin contar que hay una serie de acuerdos, había una serie de acuerdos en el mercado nacional e internacional para la compra de medicamentos, porque esa es otra cosa que es cierta. O sea, en el mundo es una mafia el tema de los medicamentos. Son unos cuantos laboratorios que tienen el control de todo. Son los dueños de las patentes. Ellos se les pega la gana, lo suben, lo bajan, lo quitan, lo descontinuan, le cambian de nombre. Eso es cierto. Pero son las reglas que hay en el mundo, ¿eh? O sea, esto lo padece México, lo padece China, lo padece Japón, lo padece Estados Unidos. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde está la parte en la que se equivocó el gobierno federal? Está bien querer cambiar las cosas, pero hay cosas que están en las manos del gobierno cambiarlas cuando está en su territorio y en sus leyes, y hay cosas que no, y el mercado internacional de las medicinas no las va a cambiar el gobierno de México por lo que compre o deje de comprar el gobierno mexicano. Las empresas lo que hicieron, varios laboratorios lo que hicieron fue darle la espalda al gobierno y dijeron, está bien, quédate con tu necesidad a ver quién te lo surte. Y ahí andan comprando medicamentos en Francia, en Argentina, que son países que no tienen la capacidad de producción, que en México sí tienen o en Estados Unidos sí tienen, y por eso no se ha podido surtir al 100% los medicamentos. Esa es básicamente la historia. Gracias.